Bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy les traigo una receta para toda la familia. En general los nenes mueren por estos bocaditos de pollo, patitas de pollo, bolitas de pollo, chicken nuggets caseros, sin conservantes, sin colorantes, muy saludables, te van a encantar. Puedes hacer los fritos, puedes hacerlos al horno, puedes frizarlos y comerlos cuando quieras. Te van a salvar, así que quedate ahí porque la receta empieza ahora. Vamos a necesitar una pechuga de pollo, una taza de pan rallado, un huevo, dos rebanadas de pan, media taza de leche, una cucharadita de ajo, una cuchara grande de queso crema, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer en un bowl, vamos a poner las dos rebanadas de pan con la leche y lo vamos a dejar en remojo un ratito. Mientras se remoja el pan, lo que vamos a hacer es picar bien chiquitita nuestra pechuga, así la podemos poner en la procesadora. Una vez que tenemos el pollo ya en la procesadora, vamos a incorporar los otros ingredientes. Agregamos el huevo, el ajo, yo uso uno que viene ya picadito pero ustedes pueden usar medio diente de ajo fresco. Vamos a agregar nuestro pan, lo vamos a escurrir un poquito, no le vamos a agregar toda la leche sino que lo apretamos un poquito y lo ponemos adentro de la procesadora. Incorporamos la cucharada de queso crema, vamos a condimentar con pimienta, un poquito de sal a gusto, una cucharadita más o menos va a estar bien. Y vamos a agarrar el pan rallado y lo vamos a espolvorear de a poquito, vamos a ir probando. Tapamos nuestra procesadora y empezamos a procesar. Vamos a procesar más o menos unos 3 minutitos hasta que veamos que está todo hecho un purecito. Muy bien, ahora me voy a fijar con mi espátula a ver qué tan densa está mi preparación. Así que le voy a agregar un poquitito más de pan rallado para que quede una pasta un poquito más pesada. Procesamos un ratito más. Bueno, ya está lista, ya tiene la densidad que yo considero que está bien, quedó cremosa pero densa. Lo que vamos a hacer ahora es pasar la preparación a un bowl con la ayuda de una espátula. En un bowl aparte vamos a cascar nuestro huevo y lo vamos a condimentar. Le vamos a poner un poquitito de sal, no mucha, recuerden que el pollo ya tiene. Un poquitito de ajo en polvo. Ustedes condimenten con lo que más les guste. Un poquitito de pimienta. Y le agrego queso rallado. Queda riquísimo, pruébenlo porque no se van a arrepentir. Les da un gusto muy muy rico. Bueno, reservamos y vamos a preparar el pan rallado. Que yo le voy a agregar un poquito de avena y semillitas de lino. También le pueden agregar semillitas de amapola. Ahora vamos a empezar a armar los nuggets. Vamos a ir haciendo bolitas con la preparación. Las vamos a pasar por el huevo. Después por el pan rallado. Y le vamos a ir dando la forma más o menos típica del nugget. Que no sé por qué tiene forma de jamón. Explíquenme por qué tiene forma de jamón un chicken nugget. Bueno, ahí va. Con esta preparación a mí me salieron como 18 o 20 nuggets. Rinde un montón. Háganlos. Muy bien, acá los tengo. Ahora los vamos a llevar al horno. Ustedes, si quieren hacerlos fritos, lo pueden hacer, por supuesto. Le vamos a poner un hilito de aceite por encima. Y los vamos a cocinar en un horno fuerte. A 200 grados más o menos. Los vamos a llevar al horno 10 minutos. Y cuando los vemos doraditos, los vamos a dar vuelta. Y los vamos a dejar 10 minutitos más. Mientras se cocinan las nuggets, vamos a hacer unas milanesas de pollo. Para rebanar la pechuga, lo que hacemos es apoyar la palma bien firme. Y vamos a ir cortando hasta el final. Los dedos para arriba, con mucho cuidado. Con esta pechuga, a mí me salieron 3 milanesas. En un bowl aparte, vamos a poner 3 huevos. Vamos a ponerle pimienta. De nuevo les digo que los condimentos son a gusto. Yo le pongo siempre un poquito de curry a mis milanesas de pollo. Les da un sabor particular. Le voy a agregar un poquito de perejil seco. Un poquito de sal. Dos cucharaditas. Una cucharada de ajo. Y una cucharada de mostaza. Yo uso la que tiene granitos, pero pueden usar la común o la que ustedes prefieran. Vamos a poner en el bowl las pechuguitas. Ahora vamos a empanarlas. Empanamos bien. De un lado, del otro. Vamos a darle unos golpecitos para que quede bien agarrado el pan rallado. ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos las milanesas hechas, podemos cocinarlas o, como es mi caso, frizarlas. Yo las voy a enfilmar individualmente, bien, bien, bien cerraditas. Y después las voy a almacenar en una bolsa grande, una bolsa Ziploc. Y cuando las quiera usar, puedo ir sacando de a una. Acuérdense de ponerle a la bolsa lo que tiene y la fecha. Ya salieron nuestros nuggets del horno. Miren qué lindos que se ven, doraditos. Tienen un aroma riquísimo y les aseguro que son mucho más ricos que los comprados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!